... ...programación que hizo de este espacio la meca del cine en Jalapa. También, prácticamente desde sus inicios, la muestra internacional de cine se ha llevado a cabo aquí. Y creo que eso es lo importante de la reunión que nos congrega hoy. En este año, por ejemplo, Ágora de la Ciudad, lo mismo, gracias a la alianza que tiene con Ambulante, tuvo dicho festival a finales de febrero y principios de marzo. Posteriormente, hemos tenido la Semana del Cine Mexicano en tu ciudad, con la gente del Incine, donde pudimos, por coincidencia, porque las películas las acordamos y las elegimos mucho antes de los cinco años, a Arieles Agüeros, de Ruiz Palacios, tuvimos la oportunidad de tener esta participación. Viene más adelante, por ejemplo, una muestra de unos jóvenes entusiastas, que se denominará Octálmica, de cinco días, abre en Ágora de la Ciudad, y cerrará en la Sala Chica del Teatro del Estado. Y ahora, gracias a esta positiva hermandad que tenemos con la Universidad Veracruzana, con el Departamento de Cinematografía, se vuelve a tener el Foro Internacional de la Cineteca, en esta ocasión el 35 Foro. Por ello, es un honor, es un gusto que en nuestra fiesta de 36 años, podamos volver a abrir las puertas para que ustedes, nuestros amigos, la audiencia, los espectadores, tengamos acceso a estas películas que representan, si la muestra internacional de cine, se ha dicho, es un platillo especial, este sería como el tuétano de ese platillo especial. Yo sí destacaría que a diferencia de la muestra, el Foro de la Cineteca, que en esta ocasión trae siete películas, hablaba Víctor de un tuétano, también yo podría decir que es como una especie de postre. La muestra de la Cineteca, por lo regular, trae ya a los consagrados de los festivales, trae, casi siempre está como invitado especial, las películas de Woody Allen, pero todas las películas que pasan en la muestra, de alguna u otra manera tienen una corrida comercial, de alguna manera tienen garantizada una difusión mucho más accesible, mucho más fácil de tomar las películas, tanto en todos los circuitos que tenemos en el Internet, como en los diferentes tiendas o departamentos comerciales, ahí pueden conseguir ese tipo de cine. Sin embargo, y sí tengo que recalcar que las películas del Foro son películas muy difíciles de conseguir, por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes para que las difundan, las difundan con cierto entusiasmo, porque vamos a ver películas mucho más de vanguardia.